Parapam param Parampam param Chete acá Rope 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 Chete acá Un enemigo sigue en ti Paca de sheriff No presiono ahí No presiono así que hay otro Unirme Ahí he vuelto gay Está cargando Juguemos Rain acá Está retilteada ese Spike Que te paga Una broma Una bala Corre pequeño Siéntate Siéntate Pasa mi maleta No sé Ah estoy toro Vente vete Pasa Inicia la cuenta de erotiva Chímate Miren a Basku Corre muleo Voy a agarrar pelo el tipo Un enemigo aquí No hay No hay No hay Ah estará comprate escudo Ataca La jet Sale Dibu Está volteado man Si me avisabas Dibu No hay No hay No hay Lá Eh, acá. Pasaron, pasaron árbol, eh, 70 a la jet, 40 a la reina. No, amigo, le disparo por disparada, le recago. Pasó el bombi. A tu derecha tenés el árbol. Tienes ulti, última ronda. No, ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía. No, el stun era en bombi, bro. A la derecha. Agarren la sheriff. Sí, tengo puesto el chico. Oh, mijo, el tío. Hay uno acá en cascada, la reina, le pegué con la granada. Fui boicoteado, injusticiado en Brasil. Sí, por ser el mejor streamer del Valvar antallá y me quisieron sacar de la cena y lo consiguieron. Traicioneros. Ya sabía, está ronda, yo creo. Sí, vértigo cayó. ¿Es este? Son tres. ¿Dónde fuera, amigo? Se te vio, se te vio. Se te vio, se te vio, se te vio. 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 Se te vio. Se te vio, se te vio.